hola y bienvenidos a los juguetes de marty y si vienes de tick tock ya sabes qué es lo que tienes que poner abajo en los comentarios para ganarte este tremendo broly bueno y hoy les tengo acá un gran unboxing de cinco figuras de dragon ball zeta les tengo a nada más y nada menos que a las fuerzas especiales y new hace tiempo ya quería hacer este unboxing disculpe que me he demorado tanto bueno he estado esperando que me lleguen las figuras las he comprado poco a poco y finalmente me llegaron quería abrirlas todas todas juntas porque son increíbles ustedes saben que yo soy súper fan de dragon ball zeta y bueno definitivamente que a la saga de freezer es una de mis favoritas yo creo que todas todas me gustan mucho yo creo que la saga de majin bu de repente es la que más me gusta pero definitivamente estos personajes son icónicos de la saga de freezer son los mercenarios de freezer que supuestamente tenían hasta más rango que los saiyajin y bueno acá les tengo a burdo a porter a riku a ginyu y allí las fuerzas especiales ginyu estas son figuras de sh figuarts que bueno vienen cuatro cajas porque acá el borde y gordo vienen en una caja ahí y estas figuras se ven espectaculares ustedes saben que las figuras de sh figuarts vienen con varios varios accesorios y no estoy muy muy emocionado de abrirla entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing y bueno entonces vamos a empezar acá con el gran riku y este viene con varios accesorios ahí vemos tres cabezas tenemos ahí la cabeza de ginyu creo que es cuando está con el cerebro creo del sapo y ahí también vemos el sapo tenemos una de las esferas del dragón estas figuras de sh figuarts sabemos que la puedo posada y de varias maneras y es una figura grandota también ya la vamos a medir y no tremendo tremendo personaje entonces saquemos vaya de su cajita y está wow tenemos varias manos y como les digo las cabezas su tremenda esfera del dragón y esta tremenda figura guau se ve espectacular y acá también viene con sus tremendas instrucciones ahí lo que sea difícil de poner pero igual se agradece a la gente de sh figuarts y entonces vamos a sacar la figura vamos a sacar a todos los accesorios ahí para que lo puedan apreciar y acá tenemos a rico una bestialidad de figura se ve una figura increíble y muy buena pintura y muy buen esculpido como ya estamos acostumbrados de las figuras de sh figuarts ahí en su tremendo radar ahí para ver cuánto aquí tienen los sus enemigos y si con estas figuras nunca nos podemos quejar ahí de cómo se mueven siempre se mueven muy muy bien guau es un tremendo tremendo figurón ahí este personaje quién se puede olvidar esa tremenda batalla que tuvo con gohan krillin y vegeta y después cuando viene goku ya es uno de mis episodios favoritos de esa saga y acá podemos ver en su uniforme acá en la armadura el símbolo de las fuerzas especiales otro detalle interesante es que podemos sacar la armadura parte de la armadura acá abajo también hay para dejarlo como cuando peleó con goku con krillin y con vegeta yo creo que si esta parte de acá no va a salir no sale pero no le importa ahora vamos a sacarle todo ahí está qué tal quedó no si es un figurón entonces vamos a medirlo acá a ver y está en sus con el pelo 7 y media si sus 7 pulgadas y media casi casi 8 ahora deje de mostrarle alguna de las cosas con las que viene y lo primero que les quiero mostrar es acá la tremenda esfera del dragón con tres estrellas increíble detalle viene con seis cuatro pares de manos ahí se están saliendo las manos cuatro pares de manos extras ahí para posarlo ahí nosotros sabemos que a ellos le gusta posar ahí como los power rangers y ahí están todas sus manos para todas esas posiciones que le gusta hacer acá está el tremendo sapito del planeta Namekusei que después podemos ver que cuando hace el cambio y acá Giniu se transforma se convierte en el sapo ahí está su cara obviamente sabemos que ahí está con la mente del sapo y viene esta figura con tres cabezas y acá la diferencia yo creo que están mirando a diferentes lados acá está mirando un costado y acá mira tiene espacio para quitarle el radar acá también obviamente y acá también no hay versión en la que no tenga el radar pero bueno no importa pero la única diferencia de estas es que están mirando a otro lado están mirando de un lado a otro y hasta acá están mirando de frente no sé qué opinar de eso pero bueno lo que importa es la intención acá de la gente de SH FIWARTS a ver vamos a intentar sacarle a ver acá su radar bien despacio hay que tener mucho cuidado yo creo que le voy a tener que sacar la cabeza para eso a ver entonces ahí ya le hemos sacado la cabeza entonces con mucho cuidado acá le vamos a sacar su radar y ahí está también sale el pelo entonces ahí ya le hemos puesto el pelo en la otra cabeza y en verdad me parece es una lástima que no haya venido por lo menos una oreja o algo que siempre tenga que estar usando su radar porque obviamente en el show no es así pero bueno qué vamos a hacer como siempre digo el coleccionismo no es perfeccionismo entonces ahí ya le hemos puesto su tremenda cabeza entonces vamos a ponerle acá el cuerpo y ahí lo tenemos ajá se ve cool entonces le voy a poner de nuevo todas sus cosas le vamos a cambiar de manos a ver le voy a hacer una poseído más antes de pasar a la siguiente figura porque ya le estaré tomando fotos estaré haciendo videos ya le estaré mostrando todas las poses pero vamos a hacer una por lo menos a ver y acá lo tenemos entonces una de sus poses clásicas sí es una bestialidad de figura estoy súper contento en verdad no puede esperar a tomarle sus fotos con otras poses porque estas fuerzas especiales de Ginyu siempre hacen muchas poses cómicas como les digo entonces ahora les traigo a Giz y este de acá también viene con varios accesorios ahí vemos que también tiene la cabeza de Goku cuando Ginyu se convierte le cambia el cuerpo a Goku viene con cambios de cabeza viene ahí con esferas del dragón y creo que viene ahí con la esfera del dragón cuando no tiene poder la esfera ahí está ahí viene con también con sus varias manos ahí viene con cuatro pares y una más ahí está y tiene su tremendo pelazo oh y acá no es una esfera del dragón es su poder porque acá Giz tienes poderes así de explotar creo usar su ki ahí obviamente es parecido a lo que tienen muchas de las de los personajes de lo que otros personajes pueden hacer y ahí tienen sus tres rostros para cambiar tiene su tremendo maletín entonces vamos a abrir esta figura y mostrarle todo lo que viene y acá lo tenemos a gran Giz y creo que el pelo su tremendo pelazo no le va a permitir a ver que se pare bien y me estoy dando cuenta de algo también las proporciones del cuerpo son media raras bueno obviamente sabemos que el personaje es uno de los personajes chiquitos me imagino que es del mismo tamaño casi de Vegeta por ahí pero no sé por qué se siente medio rara las proporciones como si de repente las piernas hubieran tenido que ser un poquitito más largas y definitivamente acá el hecho del pelo sí porque es pesado el pelo wow sí eso va a fastidiar un poco al momento de posarlo donde hay que empujarlo hacia adelante y para que se quede parado no pero aparte de eso yo creo que sí se ve bien como les digo este acá pelo está bien pesado y se abre acá no, no creo pero ahí está bien detallado bien detallado acá el pelo la textura no me acordaba que era tan grande pero y no sé el esculpido del rostro está bien tiene su radar ahí pero no, si el hecho del pelo está muy pesado y siempre yo creo que se va a caer yo creo que ahí me va a dar un poco de problemas ajá entonces voy a mostrarle algunas de las cosas que viene obviamente como les he dicho viene ahí con cuatro pares de manos extras y un puño ahí para posarlo como queramos hay que haga sus poses de Power Rangers viene ahí con la cabeza de Goku cuando Ginyu se apodera del cuerpo de Goku viene con la esfera número 2 ahí super nice super cool me encanta este detalle que venga con las esferas viene acá con lo que es un poder y yo pensaba que era una de las esferas ahí cuando se acuerdan cuando matan a Chen Long y las esferas se convierten casi así en nada que parecen piedras prácticamente pensé que era esto no sé por qué y esto viene acá con una partecita acá que podemos poner acá y en la más que todo para sostener cuando él esté siendo el poder ahí cuando lo posamos buen detalle ya le pondré esto y le tomaremos ahí sus fotos sus videos y viene acá también con su tremendo maletín que este es el Scouter Case que se llama y no lamentablemente no se abre y viene con tres rostros acá para cambiar y es lo mismo con Rikun la parte de la oreja izquierda ahí es donde va el radar entonces no tiene nada acá tenemos uno más donde está molesto o haciendo su poder interesante pero sí ahí se está parando a ver ¿se hizo parar o no? ahí se paró vamos a medir a ver acá este tremendo Giz y ahí está cinco y media sí cinco pulgadas y media acá Giz que en verdad como les digo no es mi personaje favorito desde el último yo creo que si te hubiera que rankearlos y como figura de SH Figuarts sí se mueve ahí se mueve bien ajá se está posando de una manera de otra ahí tenemos los pies los dedos de los pies se mueven acá esto sí es clásico de las figuras de SH Figuarts que permiten este movimiento entonces vamos a hacer lo mismo vamos a ponerle vamos a cambiarle vamos a ponerle una posición vamos a cambiarle de rostro de repente manos y bueno casi me olvido de mostrarle un par de cosas más acá vienen con dos partes que son de los hombros de la armadura y estas partes son cuando lo queremos posar ahí de sus diferentes maneras yo creo que esta es cuando tiene el brazo extendido todo hasta arriba que bueno se agradece que venga eso y otra cosita acá que también vino fue esto de acá que es para reemplazar acá atrás a esta pieza de acá ahí que la podemos ver y supuestamente creo que deberían esto es para paradores claro tiene sentido porque la figura no se puede parar bien ahí dependiendo si la hagas ahí esas tremendas poses entonces va a haber diferentes poses que va a ser va a ser imposible que se quede parado entonces viene con esto para un parador que no viene incluido por supuesto pero bueno que vamos a hacer en ese caso entonces lo que voy a hacer ahora como les digo vamos a cambiarle de vamos a cambiarle de rostro de manos y lo vamos a poner ahí en una de sus posiciones a ver que tal se ve hagamos eso y ahí lo tenemos a Giz y que tal yo creo que si se ve chévere ahí con su tremendo poder sí buen detalle buen detalle obviamente bien difícil que se pare se puede parar ahí sí ya lo hemos dejado parado y funciona es una cosa también el pelo también no permite que se mueva mucho la cabeza si lo queremos me gustaría moverlo más acá para este lado para que esté así de perfil mirando pero ahí está yo creo que sí va a cumplir no es mi personaje favorito pero ahí está chévere yo creo que sí entonces ahora pasemos a la siguiente figura entonces ahora les voy a abrir acá al jefe del grupo a Ginyu al capitán que tiene sus poderes de cambiarse cuerpos con otros se cambia el cuerpo y adquiere todas sus habilidades de sus oponentes que vemos que lo hace con Goku y también ahí tiene hace sus sus tremendas poses ahí bien crazy y él también obviamente viene ahí con varios accesorios su tremenda esfera del dragón entonces vamos vamos a abrir acá Ginyu y a ver y ahí lo tenemos tres cabezas cuatro pares de manos extras y su tremenda esfera del dragón ahí viene también una parte para cambiar el pecho interesante se agradece todo eso esta figura también es una figura grandota 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 ya la vamos a medir entonces vamos a sacarlo ahí para poder mostrarle todo lo que viene y acá está el capitán Ginyu y es un tremendo tremendo figurón se ve bien bien chévere y no sé estas figuras esta gente de SH Figuarts hace muy buen trabajo con el esculpido está idéntico esculpido y pintura muy muy chévere y ahí está y obviamente estas se mueven bien ahí es un grandote también este este Ginyu ahorita lo vamos a medir y acá como en los otros personajes acá como Enricú acá también salen acá estas partes de los hombros y acá también la cintura increíble wow y esta figura está en sus 7 7 pulgadas casi 7 casi sus 7 pulgadas pero si ahí está la figura se ve espectacular ahí le gusta su pose así no uy se salió esto de acá es también fácil de salir hay que tener mucho cuidado entonces vamos a mostrarles lo que viene como le digo viene acá con una parte acá del pecho de su armadura que es acá con Battle Damage ahí supuestamente dañado por batalla y yo creo que también le vamos a cambiar le vamos a poner ya se lo voy a mostrar como se ve viene con la esfera número 4 las 4 estrellas y wow se ve increíble y esta de acá es la que el abuelito de Goku le dio a Goku si o no la número 4 muy muy buen detalle como les he dicho vienen con 4 pares de manos extras ya le estaré poniendo ahí para todas sus poses locas y ya le estaré poniendo algunas y viene con 3 cabezas ahí lo vemos bien molesto acá acá creo cuando está haciendo su poder cambio creo que grita cambio y acá está molesto creo cuando Goku se da cuenta que Goku es más poderoso no entonces vamos a cambiarle ahora vamos a quitarle esta acá suavecito vamos a ver con mucho cuidado ahí está salió y le vamos a poner ahí Battle Damage para que se vea más rudo si o no entonces vamos a cambiarle ahí de manos de rostro ahí que haga una de sus tremendas poses de Power Rangers hagamos eso y acá lo tenemos a Ginyu en una de sus poses ahí me he quedado más o menos ahí si no se sale una cosa se sale la otra pero ahí está Ginyu se ve súper cool ahí le cambié de manos le he cambiado el rostro también ahí está gritando ahí no si es una figura muy muy chévere muy completa ya le estaré tomando más fotos más diferentes poses más videos entonces por último pasemos acá a este paquete doble donde tenemos a Börter y a Burdo y wow este creo que es uno de mis favoritos Börter ahí tiene super speed es rapidito y obviamente ahí viene con su tremenda escera del dragón muchos más accesorios ahí para ponerlos en esas poses esas poses locasas y ahí lo tenemos y este sí es un gigantón los que me conocen ya saben que este definitivamente va a ser mi figura favorita y también era mi personaje favorito creo de este grupo Gurdo que Gurdo creo que no se mueve mucho no se va a mover mucho ahora vamos a verlo ahí vamos a ver qué dicen las instrucciones pero me parece que bueno si tiene manos acá para cambiar entonces sí se tiene que mover un poco pero entonces vamos a sacar todo 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 y ahí para mostrárselo y acá tenemos a Gurdo ahí ya en una pose ahí el chiquitito del grupo pero su poder es increíble puede paralizar el tiempo para poder escapar o atacar a sus oponentes y bueno lo malo de esta figura veo acá es que no podemos mover los pies o piernas mejor dicho no que tenga tantas piernas para mover pero igual ahí bueno por lo menos se va a dejar posar ahí creo pero si le podemos cambiar las manos a ver vamos a sacarle ahí con cuidado y bueno acá le puede sacar los brazos me costó un poquito el brazo de acá tiene mucho cuidado pero entonces ahora vamos a ponerle sus otros brazos y ahí está cómico y bueno obviamente acá el traje tampoco no se mueve eso sí me parece una falla debería moverse aunque sea un poquito la cabeza sí se mueve ahí está gordo pero entonces ahora pasamos al plato fuerte y miren esta bestialidad de figura qué belleza esculpido pintura diseño ahí la textura de su cuerpo muy buenos detalles es un figurón definitivamente mi favorito que ahora lo tenemos que medir y ese sí está en sus casi ocho casi ocho pulgadas es una bestialidad y se mueve bien ahí sí es una tremenda tremenda figura definitivamente lo necesitaba bueno obvio para completar la colección pero como personaje de Dragon Ball Z como fan yo necesitaba esta gran figura porque está increíble bien como brilla ahí su armadura el pecho de su armadura y obviamente esto de acá también sale no lo voy a sacar en este momento pero no si está increíble esta figura y viene por supuesto acá con su tremenda esfera del dragón y esta es la esfera de cinco estrellas y dependiendo como la como la muevo hoy creo que se ven las luces que tengo acá qué chévere qué chévere viene con una cabeza extra solo viene con una cabeza yo creo que no necesitan más en verdad especialmente porque sus ojos son rojos no tienen pupilas creo entonces no puede no tiene sentido que vengan más cabezas está molesto y contento ahí y vienen con tres pares de manos extras ahí las podemos apreciar y también podemos ver el detalle de la textura de su de su piel gran gran detalle entonces vamos a vamos a cambiar vamos a ponerlo ahí en una de sus tremendas poses vamos a cambiarle de manos y le vamos a cambiar de cabeza también hagamos eso y bueno este border viene acá también con una pieza que es para un parador y es para cuando le queremos hacer su pose que va así obviamente va a ser imposible que se pare con una sola pierna ahí si es que no está con el parador que me hubiera gustado tenerlo en esta pose es una de sus poses clásicas pero bueno le tendré que poner ahí en otra pose hagamos eso y acá tenemos entonces a border haciendo una de sus poses clásicas y que si se deja parar ahí y acá tenemos al lado al gran uy no entra en el frame ahí está el gran gordo y no sí disculpa gordo tengo que mostrar acá esta belleza es un figurón definitivamente mi favorito tiene el poder de velocidad super speed y está bien bien chévere como les digo definitivamente mi favorito de todas estas cinco figuras persona que favorito también en el show ahí del grupo bien bien nice entonces traigamos a las demás figuras y acá tenemos entonces a las fuerzas especiales Ginyu y me han encantado estas figuras estas figuras DSH Figuars no decepcionan y bueno hay algunas cositas obviamente no son perfectas me gustaría obviamente por ejemplo acá que el gordo por ejemplo se pueda mover un poco más las piernas de repente o los brazos y que vengan y que vengan con los paradores que no no los deben vender separados porque estas figuras no son baratas obviamente entonces deberían haber venido con sus paradores no venderlos separados pero igual vienen con un montón de accesorios cabeza manos caras las esferas las esferas del dragón es uno de mis accesorios favoritos en verdad que hayan venido con estas figuras significan mucho para mí y bueno si ustedes saben que estas figuras las podemos posar de las maneras que queramos ahí las he puesto en una de sus poses clásicas ya las pondré en otras poses clásicas ahí que ellos tienen del show que en verdad si se puede hacer a otras voy a necesitar un parador para hacerlos pero ya que yo tengo tengo varios de esos pero igual totalmente recomendadas ahí a los fans de dragon ball z la saga de freezer a los fans de las fuerzas especiales y new que imagino que hay mucho así como yo que yo en verdad soy fan así de grupos y en este caso por ejemplo es un grupo es un grupo de villanos que en verdad no caen tan mal son villanos pero son carismáticos y soy fan fan de este grupo que está dentro del show de dragon ball z y lo recomiendo en verdad si es que pueden pagar por los sh fee wars totalmente recomendados y antes de despedirme quiero hablar del gran sorteo del broly ahí para toda la gente que vino desde tiktok se les agradece mucho y obviamente las reglas son estas tienen que poner en los comentarios vine de tiktok con tu username de tiktok y el país de donde eres eso vas a poner en los comentarios y ahí está vas a poder participar en el gran sorteo tienes una semana para comentar desde el día que se ha posteado este video y bueno entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y así y y y y y y ¡Gracias!